Hola familia, estamos en Cardadeu, municipio del Baismundsheim, comarca en la que yo vivo. Esta semana, del 10 al 14 de marzo, se celebra la Fira de San Isidro, una feria que se celebra en el Parque del Pum Pum Fabra, que es más o menos una mezcla de comercio, agricultura, ramadería y ocio. Por allí, no sé si se ven, en la otra calle habrá animales. Me parece un poco cruel tener a los animales ahí cerrados, pero bueno, los billetes son los billetes. En esta calle por la que estoy andando estará lleno de tiendecitas para comprar, vender, comida, cosas artesanales, pulseritas, ropa y tal. Y ahora aquí a la derecha, bueno a la izquierda, entramos en la Feria de Atracciones. Este año es bastante flojilla porque hay muchas cosas que se han ido a Badalona, ¿vale? Esto es más o menos lo que se ve desde aquí y ahora entraremos y lo veremos más profundo. Por allí abajo también hay tiendas, comida, todas esas cosas. La verdad que si te quieres poner morado, esta feria es un buen sitio. Y ahora aquí a la izquierda tenemos la entrada, ¿vale? Vamos a entrar y a ver lo que me encuentro. Bueno, aquí está todo el tema de casetas, la pista, creo que esta es la Carreras, no lo sé. Cosas infantiles, no sé cómo se llama esto. Esto es un escalesto, no, una pista de coches para niños. La Radamix está ahí al fondo. Esto es otro escalestric. El tren de la bruja está por ahí. Detrás, el mini toro. Y bueno, a ver, ¿qué más hay? Mi Aquadiver, obviamente, que voy a estar aquí yo todo el fin de semana. Las colonchetas. Anda, qué sorpresa. Los caballitos. Y mi Aquadiver. Aquí voy a estar yo los fines de semana. Si me queréis venir a ver, aquí voy a estar. En mi Aquadiver. Vamos, seguimos. ¿Esto qué es? El Euro Disney, ¿no? El Euro Disney. Perdón, que me muero. El Euro Disney. Mira, ese lo está ahorcando. Luego está la cárcel de los Divinos, esta. Y la tagada Show Fresh. Que ha venido hasta este año porque la disco show está en Madalona. Y pues ha venido esta. Esto, que no sé cómo se llama. Pista Americana, ¿no? Y en Jamaica, aquí es Factory. Como no puede faltar. Ahí bajo está el simulador. Y ahora vamos a ver más cerca la rana y todas esas cosas. La ranita loca. A ver, ¿te gusta y te provoca? Toma. Toma toda la mierda ahí en el suelo. Todo el churrumbe del suelo. Qué guay. Qué chachi. Sí. Chachiruli. Chachiruli, papi. Y la novedad espectacular. El Lien. El Juan Gala King, como dice el Sergi. Ah, que soy guapo. No me lo vais a negar. Pues bueno, yo creo que no hay nada más que enseñar ya. ¡Hermano! Hola. ¿Todavía estás grabando? Sí, José. ¿Todo aquí? Un poquito. Muy bien. Vale, tema música y todas esas cosas. ¿Veis este campo? Pues mira lo que pone. En este campo hacen caballos. En plan, pues ya está. Te subes a caballo y punto. Entonces, no hay música, obviamente, pues porque los caballos, los animales en general, se asustan con el ruido y se les va la chotilla y se pueden ir corriendo a car de dego al centro. Entonces, música a la mínima. Vaya gallo, ¿no? Música a la mínima, ruido. Bueno, yo en el acuadivel voy a poner el micro y le voy a dar al pito. Otra cosa es que me vengan y me digan. De eso nada, ¿eh? Que te multo. Así que, bueno, yo creo que no hay nada más que ver. Ya está. Es que no hay más. Este año la feria es pequeñita. Bueno, a ver. De tamaño es como siempre. Pero atracciones, pues nada. Tenemos una menos. En vez de venir la barca, ha venido el diente este. Pero bueno, yo creo que una casa al terror aquí puede molar. Tema tiempo. Va a caer la del pulpo. Ya me he venido el viernes en la taquilla, sí. Con la lluvia. Pero bueno. Pues nada, peña. Espero que os haya gustado el vídeo. Es un cachondeo. Conmigo es un cachondeo. No me lo tomo. Yo no puedo tomar nada en serio. Profesionalidad, cero. Y eso. Que si os ha gustado, manita para arriba. Suscribirse que estamos a puntito de llegar a los 6.000. No sé qué hacer para los 6.000. Tal vez es un sorteo, no lo sé. Bueno, os quiero mucho. Y hasta la próxima, valientes. Hola. Goodbye. Bye. 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 Bye.